ya esta listo sale uno si nada mas uno wey esto se llama maquina de toques vamos a agarrar tambien jajaja pon tu dedo wey pon tu dedo cabros jajaja ay no no siento nada ay mi dedo wey jajaja que te deite yo no senti nada no se sintio diman jajajaja jajajaja no se sintio en el dedo wey dedo 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 separe igual dedo dedos dedo dedo de pendejo aaaah 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Cállate, ja, ja, ja! ¡No tienes parto! ¡Más cercano para quien no se ve! ¡Líche, se para! ¡Puños, puños, puños! ¡Puños, puños! ¡Las venas, güey! ¡Venas! ¡No mames! ¡No mames! ¡Singues su madre! ¡Aguérrate, pan, pan! ¡No, pero así no! ¡Ah, la verdad! ¡Se hace que nos van a pellizcar! Se siente en las manos Súbale, súbale Agárrese de las manos Súbele, pero súbele todo A ver si es una guata No mames, se siente masculino Ay, joder Ya se nos quedamos pegados Ya chingas Ay, ay, ay Nos podemos despegar No, no, no No, no, no 8, 8, 7, 7 No, no, no No, no, mire No, mire No, mire Sí, ahí, si se worn No, no, mire Pon las patas, pinchillón Pobres imbéciles, patas por patas, patas por patas, siéntense todos. No, pon las patas, a ver, agárrate. No, 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 pata, pata. Rápido, que se acaba mi cadete. No, ven wey, agarra, agarra, dame tú, dame espacito, yo sentí. ¡Ah, no va, va! ¡Ah, no va, va! ¡Ah, no va, va! ¡Va, va, va! ¿Qué se siente? ¡Que te quemo! ¡Sufre, perro! Pon tu pata acá. Ponte, ponte una, ahí. Ponte una ahí, wey. Ponte ahí una. ¡Ah, mi puta pata! ¡Ah, sí, te quemo, wey!